Fui feo, si le damos vergüenza Viendo que es esa mierda muchach por dios santo Le vas la foto, yo ocupo calentado bien frio Ver que le falle 10 balas de corona Maguita Muchach, me van a disculpar a ustedes a mi pero yo ayer jugué bien cerotes Si, ayer Yo creo que es cuando hablas que no juegas ni mierda Exacto, porque estoy blablablablablablabla Cállateme Cállame igual a la puta Ahí está, ahí está Están cerca, están cerca Cállate Leo, no está jugando Mírala Si, 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 si Ay, cuíla no No muchachos, no te mía, no puedo apagar el pan de la otra vez La mía no La mía no Tautico no abriste, tautico la mía Estoy esperando para acompañar luego muchachos No Ahorita no puedes conectar a Ricky Ahorita no no Vamos con los dos caracos Están juntos ahí en entrada muchachos Entra en cuartito Ay, Dios mío Puntale señor Cuántos tenés ahí, cuántos tenés ahí Cuántos tenés ahí Están arriba Están arriba Llevo uno, eh, llevo uno, llevo uno Hijo de puta Chacar, 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 chacar Están en la casa de construcción llevada para atrás Voy a ir a revivir al vómito Hijo de puta, esa arma como revivienta, bus Están en el caejo, muchachos Están en el caejo, muchachos Ahí va UAB enjuring the AO Esa arma está salvaje Verga, loco Ya te chingaron Recuerda te gustaste, no? Ahí está, no? Ahí está, no? Ahora estamos a mandar a otro tipo bien enojado Jajajajajaja No más de vos, verga Loco Es que te Me fuiste a la vuelta sabiendo que iba por ahí, verga Loco, man Adivinaste, si son pre Vale Ay dios Tengo uno arriba Tengo uno arriba a él Uy, hasta atrás está el EVOLUTION No, no, no No, no Viste, él sabe, viste, te lo dije Madre, no, si a menos de él sabe que ahí estamos Dije que el EVOLUTION Estaba hasta atrás, madre Te lo dije No, no Mira, a darte la vuelta, iba Esa no es a darte la vuelta, iba La gatita está ahí Decime que no le iba a hacer a dar la vuelta Decime que no le iba a hacer a dar la vuelta A reír a Gómez Solo decime eso, chocaguay No le iba a hacer a dar la vuelta El Víctor le está hablando o no? No, el Víctor está hablando Ahí estaba Gómez, p*** No le iba a hacer a la vuelta No le iba a hacer a los No le iba a hacer a la vuelta En una bomba No le iba a hacer Hay una en construcción campeando Hijo de puta si, el Kevin esta en construcción frente a la bomba Me hizo verlo ¿Vos tenés la bomba? No Tiene huevo Bueno yo tengo el localizado bonito, vos tenés localizado el autorizado ¿Van a matar hasta el Vrestor? Acá atrás, aquí arriba Por gradas hay uno Que genial Ah si No 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 ¿Dónde te mató? ¿Dónde te mató? Ahí mismo, ahí, bajando Que le falló, que le falló No es que tiene esa mierda que se tira al suelo No la tiras para arriba La rica rica ahí ¿Dónde te mató? Dios mío, tarde ¡Ah! ¡Ah, el mayaquín! Ahí están, cabrón, ustedes uno y yo tengo que jugar al Warzone Ah, ya está llorando, no jodas ¿A qué hora estoy llorando, maricón? Ya está llorando ¡Vente por el medio, si querés! ¡Vente por el medio! ¡Vente por el medio! ¡Vente por el medio, si querés! ¡Por ahí voy yo! ¡Ah, qué puta! ¡Ah, construcción, micha! ¡Está campeando a ese cerote ahí! ¡Se pone a campear, ven! ¡Ah, sí! ¡Perst! ¡Nista! ¡Sí! ¡P slit... ¡Está guardando a ese chives! ¡Ah sí! ¡Su madre papita! ¡Sí! ¡Va a ver que nadie me pudo! ¡No sabe que ahí estoy! Espéramela, vea qué guapo Es mi puta de río por no llorar La neta ¡No! ¡Veo que me da laximo, men! Me da laximo Es mi puta ya lo miro yo como un niño mal creado comiendo y llorando Veniente de evolución Tengo un bloque en el camino ¿eh? Tengo un bloque en el camino ¿eh? Tengo un bloque en el camino Tengo un bloque en el camino ¡No! 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 La puta que te pario ¿por qué no dices quien viene pendejo? Uy, ¿con quién vas a jugar? Eh... ¿Te agarraste? No, grabala, grabala.